Partamos hoy diciendo que todo es posible para quien cree. Siempre hemos dicho que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. De este tamaño es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree, con una fe en quien no duda. Así como Jesús entristece por la falta de fe de los nazarenos y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión y de la cananea. Si la verdadera fe puede mover montañas, como nos lo afirma el Señor Jesús, la poca fe en nosotros dificulta que la acción liberadora de Cristo cambie todo nuestro ser. La oración es un diálogo íntimo con Dios. San Juan Pablo II afirmó que la oración comporta siempre una especie de escondimiento con Cristo en Dios. Solo en semejante escondimiento actúa el Espíritu Santo. En un ambiente íntimo de escondimiento se practica la así constante amistad con Jesús, a partir de la cual se genera el incremento de confianza en Él, es decir, el aumento de la fe. Pero esta fe que mueve montañas y espíritus malignos, solo es posible para quien cree. Es sobre todo entender que es un don de Dios. Nuestra oración en todo caso nos pone en disposición para recibir el don. Pero este don, hemos de suplicarlo. El hombre que ha comprendido lo que Jesús le dice, esclama inmediatamente. Creo. Ayúdame tú en mi falta de fe. De este modo, la respuesta del Padre que ocupa un lugar central en este episodio, es la voz de tantos creyentes que hoy piden a Jesús. Ayúdame mi poca fe. Se nos muestra cómo ha de ser la actitud del discípulo, que a pesar de sus límites y dudas quiere ser fiel. Mirando nuestra vida, puede ser que nuestra fe sea una pequeña, sea muy pequeña. Por eso pidamos con sinceridad a Jesús que aumente nuestra fe. Que nuestra oración sea con humildad, pero con intensidad. Consciente de que la fe es capaz de mover montañas, las montañas del dolor. La fe y la oración es capaz de dejarnos y llevarnos a ver los milagros de Jesús. Por eso estamos invitados hoy a intensificar la oración, que significa dialogar con Dios, decirle lo que sentimos, comentarle nuestros problemas y encontrar en Él la paz y tranquilidad en los momentos duros. Y por último, siempre hemos dicho que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. De este tamaño es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree con una fe que no duda. Que así sea.